Y puede sacar ventaja en el peso casi parejos. Sí, son unas peleas de peso ligero, a seis rounds. Bueno, son parejas las peleas, 7-0 por parte de Marco Cota y Brandon Orozco. Tiene seis peleas, no tiene un récord positivo, pero tampoco está negativo. Cuatro ganadas, dos derrotas, pero ha ganado de las cuatro victorias. Ha tenido tres knockouts, este Brandon Orozco, entonces se ve un peleador recio. Sí, sí, pelea desde el 2019 como profesional. Marco Antonio Cota debutó en Guaymas. Hace el boxeo por herencia de su abuelo, que fue el que le enseñó los secretos del boxeo. Y ahora caminando al cuadrilátero, and now walking to the ring, Brandon Bam Bam Orozco. Aquí viene Brandon Orozco, de Morelia, Michoacán. Y su oponente, and his opponent, Marco Cota. Y aquí viene el de Sonora, de Empalme, Sonora, el paisano de José Luis Castillo. Y del Tyson Márquez también. Y del Tyson, claro. Hernán Márquez también, otro campeón mundial del estado de Sonora. Sonora ha tenido 12 campeones del mundo. El Navajo Borboa, el Yoriboy Campeas, José Luis Castillo, Julio César Chávez, Juan Francisco del Gallo Estrada, el Maco Leiva, Hernán Márquez, Palomino, el Zurdo Ramírez, José Luis Orlando, el Siri Salido, David Sánchez y Oscar Valdés. Los 12 campeones mundiales que ha tenido Sonora. Y yo creo que va a producir más porque hay grandes talentos también aquí en Sonora que quieren ese mérito también. Y ahora, damas y caballeros, continuamos con las peleas. Esta es Canela Box, aquí en Hermosillo, México. Canela TV, películas y series gratis. Ladies and gentlemen, we continue with the action here in the Arena Sonora en Hermosillo, Sonora, México. With Canela Box, Canela TV, movies and series for free. Presentado por, presented by, World Cup Boxing Series and De La O Promotions. Y ahora tenemos seis asaltos en el peso ligero. And now we have six rounds. This, in the lightweight division. Los jueces son, the judges are, Logenia Gil, Vitorio García y Bartalome Ortiz. El árbitro, the referee in charge, is Ismael Cota. Peleando en la esquina azul. Fighting out of the blue corner, vestido con azul y oro. He comes in wearing the blue and the gold. Peso oficial, 61.6 kilos. His official weight, 61.6 kilos. Su record incluye cuatro victorias. Tres ganadas por la vial del knockout. Solamente dos derrotas. His record stands at four wins. Three of those coming by way of knockout against two defeats. Desde Morelia, Michoacán, México. Aquí está Brandon Bam Bam Orozco. Y su rival peleando en la esquina roca. In his rival fighting out of the red corner. Vestido con negro y roco. He comes in wearing black and red. Peso oficial, 62 kilos. His official weight, 62 kilos. Su record perfecto. Seis peleas. Seis victorias. Cinco por knockout. His record a perfect one. Seven wins. Five of those coming by way of knockout. Desde El Palme, Sonora, México. Y para las instrucciones, aquí para las instrucciones, el árbitro del referee, Ismael Cota. Ya conocemos las reglas del boxeo. Prohibidos golpes de la nuca en la zona de los riñones y da ojo al cinturón. Quiero que sea una pelea limpia. Mucho cuidado con las cabezas. Chóquense la mano y que gane mejor. Muy breves las indicaciones del referee, Ismael Cota. Su tocayo de apellido, Marco Cota, de El Palme, Sonora, frente a Brandon Orozco, que viene de Morelia, Michoacán. Pues a lo mejor algo tiene que ver, ¿no? El referee con el apellido, Ismael, con el peleador Marco Cota. No creo, si fueran familiares, no podría ser el referee, porque habría un conflicto de interés. Fernando Montiel, aquí está el primer episodio de la pelea. Tratando de penetrar en la guardia de su rival, este joven Marco Cota, que tiene cinco knockouts. En siete victorias en el terreno profesional, los dos de pantalón negro. Ahí está Brandon Orozco, que trae las franjas en color amarillo y las franjas en rojo para identificar mejor a Marco Cota. Y se lee en la parte frontal de su pantalón su nombre, Marco, en la guardia derecha. Tratando de actuar con rapidez, moviendo la cintura, pintando para ver si cae en la trampa. Brandon Orozco en un primer round, que hasta ahora es de tanteo. Para medir fuerzas, para saber qué trae el contrincante Fernando Montiel. Fíjate que Bam Bam, que a pesar de que es el que lleva derrotas, es un peleador espigado, que tiene buena combinación. Una combinación complicada, les veo yo, no es muy dada. Gancho al hígado, con volado de derecha, cuando es un peleador espigado, lo está manejando muy bien. Ahí falló el golpe de izquierda, buena derecha. Ahora sí de Marco Cota, que mide con la izquierda. Y asesta el derechazo a la mandíbula de Brandon Orozco, que alcanzó a llevarse un poquito el golpe. Pero ahí se ve que tiene velocidad, que tiene rapidez y buena precisión Marco Cota. Tiene buen contragolpeo también Marco Cota, tiene muy buena definición, buena estampa. Tiene buena definición en sus golpes, porque cuando se dispone a golpearlo, pues lo hace. Tiene buena puntería también. Ahí finta otra vez, mete la izquierda, derecha y el gancho abajo para tratar de abrirle la guardia a Brandon Orozco, que se ve más preocupado al Bam Bam en cómo quitarse los golpes de Marco Cota en este que es el primer episodio de la pelea. Van a seis y pues nada más hubo estudio en los primeros 30 segundos de parte de Marco Cota. Se me hace mucho 30 segundos. Y cuando mucho, sí, porque ya pisó el acelerador más a fondo, Fernando. Yo veo a Marco un poco más sólido. Agarró mucho peso o al menos se recuperó bien. Está marcando los golpes demasiado bien a la humanidad de Brandon Orozco. Y tiene que estar aprovechando el contragolpeo también porque le está dando buenos resultados. Ahí el castigo abajo y remató con la derecha arriba buscando la mandíbula de Orozco, que aquí reacciona y trata de meter el derechazo entre la guardia de Marco Cota en el amanecer de esta pelea. Una contienda que promete grandes emociones porque los dos boxeadores tienen capacidad combativa, tienen vocación de ataque. Creo que eso me comentaban ayer, quieren buscar el knockout. Vamos a ver quién lo consigue cuando está terminando el primer capítulo de esta contienda señalada a seis episodios en la división de peso ligero, Ferran. Sí, muy tranquilo. Veo yo a Marco, a Brandon un poquito más preocupado porque le está ganando con el alcance. Marco que es un poquito menos, tiene más distancia Brandon Orozco y la está aprovechando más Marco Cota con la mano izquierda en forma de yapo. Y la apertura que hay en el boxeo, Fernando, hay dos jueces, Vitorio García y Bartolomé Ortiz. Y una mujer, Lorena, que también está trabajando en esta pelea como juez en el boxeo. Pues sí, hay jueces, referis, mujeres, pero pues qué bueno que aquí en Hermosillo hay apertura para ver a una chica que esté calificando la pelea en esta labor tan difícil que es de un juez en el boxeo. Eso habla bien de la televisión Canela Box, Canela TV, que está trayendo novedades también aquí al boxeo local. Aquí está la campana para el segundo episodio. En vivo a través de Canela TV en Canela Box. Buscando reaccionar Brandon Orozco para tratar de echar hacia atrás a Marco Cota que sale bien a velocidad por piernas ahí con la izquierda. Trata de conectar a su rival ahí, penetra bien en la guardia Orozco, pero lo pone quieto y ahí con ganchos a la cara está tratando de encontrar el knockout del de Empalde Sonora. Disparando golpes durísimos a diestra y siniestra. Está tratando de superar a base de rapidez con combinaciones a todo el vuelo de sus brazos y con una extraordinaria velocidad. Ahí lo prende de izquierda, está en malas condiciones y llega el referee para detener la pelea en un momento espectacular de Marco Cota para llevarse el triunfo por la vía del knockout técnico. Vaya combinación, vaya velocidad de parte de Marco Cota que le preguntaba yo ayer a Marco, ¿tienes un apodo en el boxeo? Y me dijo no, me digo yo cuando te vea mañana te voy a poner un mote. La metralladora Cota se lleva la victoria, Fernando. O el decisivo también porque se le dio muy decidido a acabar con su rival a este Brandon Orozco. Yo creo que hasta lo sorprendió por esa multitud de golpes que aventó, golpes de poder, golpes muy rápidos. Y pues rapidez y fuerza es igual a potencia como dice Finito López. Y aquí le dio resultado porque de tantos golpes que tiró, si es cierto, tiró mucho, se podía haber vaciado. Lo aprovechó muy bien y buena la intervención del referee Ismael Cota. Sí, dominó desde que sonó la campana para la segunda vuelta de esta pelea. Y en un instante nos dirá la voz de Ray Flores quién fue en qué tiempo el ganador de esta pelea, el metralleta Marco Cota. Mensajes, volvemos. Y vamos a escuchar el tiempo oficial en la voz de Ray Flores, el momento en el que terminó la pelea con este dominio que al final resultó avasallador de parte de este joven, el metralleta Marco Cota, Fernando. Ya lo bautizaste, Lalo, a Marco Cota como la ametralladora. Muy buena decisión en el segundo round, desde que asombró la campana salió decidido a buscar una causa. Aquí escuchamos a la voz del boxeo. Estamos en caballeros, el final viene, 50 segundos en el segundo asalto. Ladies and gentlemen, the end comes at 50 seconds of the second round, por el ganador, por knockout técnico, for your winner by technical knockout. Y también invicto, and still undefeated, Marco Cota. La octava victoria de Marco Cota, seis knockouts en ocho triunfos. El segundo round, avasallador, por todos lados tiró golpes y todos lados los conectó. Fueron 50 segundos de infierno para Brandon Orozco por parte de este Marco Cota, que salió bien decidido, con mucha rapidez, fortaleza, quitándose golpes. Muy buena pelea, buena presentación de este Marco, la ametralladora Cota. Aquí está, mira, como una metralleta, con una velocidad, con una puntería. No dejó de soltar golpes, pierde el paso en algún momento, pero no deja de soltar golpes. Le conté 22 golpes de manera consecutiva y falló muy poco. O sea, es una metralleta con la mira bien...